Con todos ustedes, el dúo Dinámico. Diviértanse. Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera tuistear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor. Te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero, y quiero que este sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Lolita, Lolita. Tú bailas como nadie, tú bailas como nadie, baby rock. Y en vértigo perdiente, en bobas a la gente, baby rock. Tu sangre roja ardiente, en palmas se convierte, baby, baby rock. Tú eres la chiquilla, que a todos se encandila, baby rock. Te alegres siempre bailas, la hendía la adelanta, baby rock. Nosotros ya miramos, y en torno a ti cantamos, baby, baby rock. Todos así, como haces tú, siguen bailando estaciados, el ritmo de rock, rock, baby rock. 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 Quisiera ser el eco de tu voz, para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón, para saber que sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real, para poder volar cerca del sol. Y conseguirte las estrellas y la luna, y ponerlas a tus pies. Con mi amor. Quisiera ser a un orango leal, Y darte así, un mundo de color, y conseguirte las estrellas y la luna, y ponerlas a tus pies. Y conseguirte las estrellas y la luna, y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies. Quisiera ser tu gran amor, quisiera ser tu gran amor. Quince años, tiene mi amor, le gusta cantando, bailar el rock. Es una chiquilla tan divina y colosa, tiene una mirada que nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual, y cuando bailes sensacional. Si le doy mi amor, si le doy mi mano, ella la acariciará, si le doy un beso, ya sabré lo que es soñar. Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son, bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa. Pero cuando más me gusta, es bailando ese rock. Quince años, tiene mi amor, dulce, vieja, como una flor. Cuando eso se pone, eres la estrella que da luz. Quiero repetirte que no hay nadie como tú. Quince años, tiene mi amor, dulce, vieja, como una flor.